Nada de esto tiene sentido. Lo dice una persona que acaba de interrogar a una gallina. Soy políglota, Ripio. También estoy hablando con usted, ¿no? Estamos aquí hace horas siguiendo a un exfuncionario de gobierno que usted está seguro por un capricho que se llevó a la niña. No pruebas, no pistas. Déjeme decirle, Ripio, que su procedimiento es cualquier cosa menos detectivesco. Le digo que fue Álvaro. Hola, Marcia. ¿Qué? No me vas a decir que me tenés miedo. ¿No te acordás de mí? Yo trabajo con tu papá, somos muy amigos. Él me dijo que hoy podía faltar a la escuela y venirte conmigo al parque. Mira, para que me creas te voy a contar un secreto que sé de vos. Y es algo que yo no podría saber si no te conociera muy bien. ¿Entendés? Me contó un pajarito que te gustan mucho los trucos de magia. Ahí está. ¿Ves que no miento? Entonces, ¿vas a querer ver un truco de magia, sí o no? Bueno, pero calladita. Que si no, no me sale. ¡Ah! 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 ¡Gracias!